¿Estamos? Hola, hola, 1, 2, sí, ¿no? Hola. ¿Hay gente por ahí? Sí, ¿no? Pues buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Mira, se ha peinado una un poquito y se ha puesto un poquito decente, por lo menos esto de los directos te obliga a arreglarte un poquito, porque vaya tela, ya hace 5 minutos estaba hecha una piltrafilla. A ver, hola Francis, desde el salón, me has dejado aquí a la bebé, espero que no llores. Hola Eva. Bueno, a ver si mi queridísimo Blas me envió una solicitud para que hablemos juntos. Bueno, espero antes que pase buenísimo el pelo así, que me ha quedado bueno más en chocolate plancha, aquí dos o tres rizos y mira, que... ¡Hola Album! Bueno, antes de nada espero que estéis bien, cariño, que llevéis lo mejor posible estos días. Hace ya una semanita, más de una semanita que no paso por aquí y bueno, pasan muchas cosas, sobre todo los datos que nos lanzan cada día, que bueno, aunque hay un poquito de esperanza de que esta cosa vaya parando, pero hay muchísima gente que está perdiendo la vida y sobre todo un beso a todas las familiares de todas las víctimas, a los que están a lo mejor siguiendo este directo desde casita, estando con la enfermedad, con el maldito bicho. Y bueno, que estamos portándonos muy bien y que esto lo vamos a parar entre todos. Y un beso para esos niños maravillosos que soy súper orgullosa de lo bien que lo están llevando. ¡Hola Pablo! ¡Hola Manuel! ¡Blas! ¡Blas! ¿Dónde estás? Dios mío, es que yo soy muy patosa para esto, a ver si me están mandando la solicitud y yo no lo estoy subiendo. ¡Venga! ¡Ay, niño mío! ¡A ver! Voy a ver, a ver si aquí estás, a ver si aquí estás, no estás, no estás. ¡Blas! ¡Blas! ¡Hola! ¡Pero éntrame, mi amor! ¡Éntrame! A ver si estás aquí. ¡Blas! 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 ¡Dios mío! ¿Será que yo soy una patosa? Bueno, soy empatosa con estas cosas, pero... A ver... A ver esto, aquí no voy a saber yo hacerlo, Dios mío de mi vida. ¡Ay, yo voy a tener que estar llamando a Francis! ¡Aquí, ayúdame! A ver, llama a Francis. Es que... ¡Ah, vale! Yo te he leído, Blas, que no te deja enviar la solicitud. Bueno, Francis... Tú tienes que invitarlo a él. Yo no, 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 él tiene que hacer una solicitud. Blas cantó, jaja. Blas cantó, te sigo a ti, te leo a ti todo el tiempo. Claro, tú me tienes que enviar la solicitud, que a mí me salen de varias personas a la vez, pero estoy entrando a ver si te encuentro y no te encuentro. A ver... Que salga y que entre. Es verdad, me dice aquí Sergio. ¡Mi Sergio! Eso, Blas, salte y vuelves a entrar, ¿vale? Y le das corriendo. Y yo estoy aquí con el dedito preparada. A ver... Julio... No estés con depresión, cariño. Un beso fuerte. No podemos caernos, ¿eh? No tenemos que estar arriba y levantadito. A ver, a ver, a ver... Dale, dale, Blas. Ya le di. Ay, Blas, de mi vida. ¿Y cómo podemos hacer? Dios mío. A ver, a ver, lo voy a dar otra vez. Es que hay 80 personas más que han solicitado. ¡Ahora! ¡Te detengo! Sí. Esperando a Blas cantó. Esperando a Blas cantó. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo digo, verás tú, que es que el otro día con Vanessa, como era ella la que me invitaba, y además estaba Ana, que Ana es una... Y yo digo, yo aquí sola, ante esto, yo digo, Dios mío, que no lo sabemos antes. La he enviado dos veces, pero es que Instagram está raro. Sabes que hay mucha gente ahora... Claro, haciendo directos y... Claro, claro, claro. ¿Cómo estás, cariño mío? Muy bien. Aquí estoy en casa de mi madre. En casa de mamá, en Murcia. Sí, en Murcia. Un beso para Murcia. Debería hacer sol, pero estos días llevamos como 20 días con lluvias, que falta le hacía a la tierra, pero... Claro, pero nos pone un poquito más tristecillo. Nos pone más tristecillo. Hoy en Sevilla también llueve. Bueno, no sé. Pero bueno, por otro lado, como si no saliera a la calle, pues que llueva, que llueva ahora todo lo que tenga que llover. Claro. Además, yo digo, mira, si llueve toda la semana que viene, que era la Semana Santa, si nos quedamos un poco más... Oye, iba yo, pero de otra manera, ya está. Eso, eso. Bueno, pues que estamos aquí, ¿para qué? Pues tenemos que contar algo, porque me hacía mucha ilusión hacerlo aquí en tu Instagram, porque es una canción preciosa la que hemos preparado. Bueno, ya hay muchos que son muy adivinos y ya están lanzando buena colaboración, por supuesto, y buena colaboración con un tema que ya nos habéis escuchado juntos, pero que está todavía más bonito. ¿Verdad? Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de cantar contigo y tengo que confesar una cosa. típica. Este es un tema que tú me has invitado a mí para cantar contigo. Di el título, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Pero siempre en mi luz, mi luz. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Tanta luz que nos hace falta en estos momentos, pues eso. Aquí vamos los dos a intentar llevarnos un poquito de salud y que, bueno, que para mí es un honor. que yo desde que, bueno, te dejo hablar, que tú estabas hablando. No, quería preguntarte, quería preguntarte qué pensaste, por qué de repente me dijiste algo a mí y después de que cuentes eso te cuento lo que sentí yo. Vale, pues mira, yo esta canción, cuando yo la grabé, yo grabé el disco en el mes de julio aproximadamente, me acuerdo, que cuando, bueno, desde que Pablo Cebrián, que es el autor de la canción, Pablo Cebrián, Conchita y Luis Ramiro, a quienes les mando un beso, a mí esta canción desde el principio me cautivó. Está un poco más lejos de mi estilo, es una canción más pop, pero ese estribillo de los dragones y demás me cautivó a mí y a mi hija, que yo digo los niños, son muy buenos, naciendo un poco de, tienen mucho radar para las canciones y ella decía, mamá, de los dragones, cuando ella se va con las paquetas. Pero fíjate que yo esa canción siempre la veía tipo Blas Cantó y le decía, esa canción es tipo Blas Cantó. Y me acuerdo cuando yo venía de Madrid de grabar el disco, que yo me fui a grabarlo sola ya, embarazada de tres meses y medio, cuando venía que me bajé sola en el coche, escuchando la maqueta ya de Conmigo, yo decía, es que yo, esta canción tipo Blas Cantó, es que me encantaría que Blas Cantó la cantara conmigo. Y tú sabes que yo te admiro muchísimo desde que estabas en Aurín, pero ya en solitario has descuntado de una manera y a mí tu voz me vuelve loca y yo lo soy amante de las grandes voces, tú tienes esa gran voz que a mí me gusta, tu disciplina, tú lo he dicho infinitamente, sobre todo en las últimas entrevistas cuando me preguntaban por ti por lo de Eurovisión, pero eso fue justo, fue mucho antes de lo de Eurovisión, o sea, fue, yo me acuerdo que yo pensé en hacer ese dueto en el mes de julio y lo hablé con nuestra compañía, que tenemos compañía bibliográfica en común, y la verdad es que tu rápida respuesta a mí me llenó de emoción, oye, porque yo no sabía si te apetecía, si no te apetecía, si te apetecía esa canción y para mí fue un momentazo. Bueno, pues sabes que cuando me lo dijeron, alguien se enteró, porque tú lo comentaste por ahí, y me dijeron, ¿sabes qué pastora salud quiere hacer una canción contigo? Lo primero que salió de mi boca fue, mentira, que no es verdad, y me dice, que sí, que sí, que te lo prometo, ya te lo dirá ella, y yo, no me lo puedo creer, y la verdad es que me sorprendió mucho, porque no me lo esperaba, no me lo esperaba, y era algo que tenía muchas ganas que hacer, la cosa es que muchas veces nosotros, lo hemos hablado, hablando del vídeo, que ahora hablaremos de eso, somos tímidos a la hora de pedir, pedir a compartir, y yo soy muy tímido para eso, así que te agradezco el gesto, porque no sé si yo lo hubiera hecho. Pues la verdad es que para mí, ahora ya que lo hemos hecho, que la grabamos, que tú me viniste amablemente, que la cantaste súper, vamos, yo es que este hombre, de verdad, tenéis que verlo en un estudio, porque es que aquí no hay, vamos, nada que arreglar nunca, él está asterizado, él está, él hace así, bum, No, muy maniático, muy nervioso, de hecho, no sabía qué cascos ponerme, al final me dijo Pablo Cebrián, coge esos de David Bisbal, que están ahí, y a la hora de David me los puse, creo que se lo comenté cuando estuve con él grabando la voz, y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Fue flipante, de verdad, yo creo que hizo a poca gente grabar con esa, o sea, es que eres perfecto, eres perfecto, eres perfecto, y tienes alma cantando, porque a veces la perfección no tienes todo, hijo. Entonces para mí ese día el resultado fue precioso, y después la oportunidad de poderla cantar contigo en el especial de televisión en la historia, también fue un regalazo. Mira por dónde, pues mira, ya que no podemos hacer el estreno, como teníamos a lo mejor con esa circunstancia, por lo menos tenemos ya esa satisfacción de haberla podido cantar en directo, que ese momento fue un momentazo para mí también. Sí, porque la verdad que ha sido maravilloso todo el proceso, y tenemos que decir que sale el jueves por la noche. Sí, que no se nos olvide que eso es lo más importante. Que nadie se lo pierda, que nadie se lo pierda. El jueves por la noche no solo saldrá la canción en todas las plataformas digitales, sino también va a salir el vídeo oficial de Mi Luz, que grabamos hace poco en Madrid, que estaba Estrella por ahí, jugué con ella un montón. La niña de la historia. Estrella, que de enamorada. Ella te escucha y es mi amigo Blas Cantón, dice ella, Blas Cantón. Y además, bueno, el vídeo fue muy especial, porque claro, nosotros hicimos todo este proceso de la grabación y todo embarazada, entonces el vídeo fue el primer viaje a Madrid de Vegas, ya fuera de la barriga, que además, mira, al final yo quise adelantar la grabación del vídeo, porque cuando di a Luz y ya pasó un poco las primeras semanas y vi que me había recuperado, digo, vamos a adelantar un poquito el vídeo. Menos mal, porque si no, ¿sabes? A lo mejor no hubiéramos podido tener el videoclip, ¿sabes? Porque, bueno, con todo lo que está pasando y gracias a Dios, pues mira, tenemos ahora la canción para... Yo no saco singles, o sea, yo saqué el disco, salió el primer single del disco que fue a un poco de la vida y este es el segundo single, o sea, poder tener esa continuidad, ¿no? Para además en este momento yo creo que hay que dar un poquito de eso, de Luz, ¿no? Al final yo creo que la música está siendo un bálsamo para paliar todos estos días de tanta gente que hay sola y, bueno, el tener nuevo material que ofrecer, pues mira, al final menos mal que lo hemos hecho a tiempo y podemos ofrecerlo ahora. Está muy bonito, ¿eh? El vídeo está precioso. Es espectacular, es espectacular. Además, además, yo creo que con esto de la cuarentena y todo lo que está pasando, que le mandamos un beso y un aplauso enorme que dentro de 45 minutos aproximadamente es el aplauso diario maravilloso. Eso, no, no lo vamos a perder. Pues, ¿qué te iba a decir? A ver, no se me olvide, no se me olvide, no se me olvide. Ah, lo que hemos aprendido con esta cuarentena es que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Porque si no hubiera sido por grabar el vídeo en el momento que teníamos que grabarlo, probablemente se hubiera pospuesto y pospuesto y pospuesto. Y a veces las cosas, si no las haces ahora, no salen luego. Pues sí. Entonces creo que es importante hacer las cosas que uno quiere hacer en este momento. No, yo creo que con esto se hemos aprendido tanto, tanto a no eso, a no dejar, sobre todo a no dejar de dar cariño a nuestros mayores, a nuestros, bueno, a todos, ¿no? Yo creo que eso de dar por hecho, que siempre están ahí, de los amigos, de bueno, ya te llamarías, ya quedaremos. No, ahora yo creo que cuando termine esto no vamos a dejar de quedar y de reunirnos y de darnos mucho cariño, mucho amor, más que nunca. Yo creo que hay que sacar lo posible que está pasando. Y tú, Luz, ¿quién es? No sé. Ahora, en la cuarentena. Hombre, la verdad es que yo tengo aquí una cosita muy chiquitita, que además la tengo aquí mirando, que se llama Vega, que bueno, mira por donde también yo digo, la vida es como, yo iba a empezar a trabajar un poco antes de, aunque en mayo empezaba la gira, pero bueno, ya iba a empezar a hacer cosas de promo y demás. Y al final, pues mira, estoy disfrutando muchísimo de ella, de estar con ella todo el día, de tomarme esos cuatro primeros meses que son tan importantes, ¿no? Ella cumplió el sábado dos mesesitos y yo ya estaba con mil cosas de que me la iba a llevar porque estuve en el pecho y demás, pero iba a estar un poco, pues mira, al final esto me está permitiendo disfrutar del bebé, ¿no? Y tengo mi otra bebé de cuatro años, mi estrella, que ya se quería colar por aquí como el otro día, y digo, no, señora. Y al final, mira, mis luces, mi familia, ¿no? Ella es dos, mi marido, que bueno, estamos disfrutando mucho de, tirándonos los trazos a la cabeza de vez en cuando, como todos las filas de los matrimonios. Yo creo que esto, esta convivencia intensa de todos en la casa, pero sobre todo valorando más los momentos bonitos de compartir tantas cosas, ¿no? En familia. ¿Y tu luz? ¡Qué bonito! Pues yo tengo muchas luces, pocas aquí, pero muchas alrededor. Sí, pocas ahí, claro. Tengo muchas luces, ¿sabes? Que lo que has dicho de los mayores me emociona mucho porque todavía, gracias a Dios, pues a lo mejor por mi edad, todavía tengo invitado a mis abuelos y eso para mí es muy importante, tener a mi luz, que ellos son, yo creo que las más fuertes que hay ahora, a mi familia, a los amigos. Y creo que es importante cuidarlos. Así que estamos aprendiendo a hacerlo ahora. Además, yo creo que la prioridad de todos estos días estamos pensando en nuestros mayores sobre todo, ¿no? Que ellos son tan, tan, pues eso, son nuestra base, nuestro todo. Yo creo que los mayores es donde nos anclamos, ¿no? Y de donde bebemos. Y de verdad a mí se me parte el corazón cuando veo las imágenes de la tele, ¿no? Porque al final los mayores se vuelven muy bebés, ¿no? Los tenemos que proteger tanto, tenemos que estar tan pendientes de ellos. Que, bueno, todos los que estén ahí, pues eso, es darle un beso fuerte y que sigamos protegiéndolos de la mejor manera que podemos hacer, que es quedándonos aquí, en casita. Y no se me olvida la gente que está escribiendo un montón de cosas, un montón de cosas. Desde que anunciamos esto, hay gente, mira, decían, pero yo creía que la sorpresa era que ibas a Eurovisión. Pero es que esto es aún mejor de Valencia. Madre mía. Que yo iba a Eurovisión, yo ya he ido a Eurovisión. Pero le toca aquí a mi amigo. Que además va a ser el representante de Eurovisión más, de más tiempo de la historia. Eso es guay, ¿eh? Eso es mejor, me veo. Eso es brutal. Hay un montón de gente, por cierto, que estoy leyendo aquí, cumpliendo años. Cumpliendo años en el día de hoy, en el día en el que anunciamos nuestra canción. Qué bonito. 30 de marzo. Cumpleaños feliz. Eso para Eli. Para Eli de Gran Canaria, que lo pone por ahí. Es su cumpleaños. Me preguntan por ahí, ¿qué habéis dicho, por favor, si han llegado, si han incorporado en tarde? Pues que hemos grabado juntos. Será siempre mi luz. Y sale el jueves por la noche. A las 12 de la noche la podéis tener, tanto en la canción como en el videoclip. Que además, tengo que decir que está muy bonito. Que la dirección artística, por parte de mi marido, que lo tengo que decir, que nos ha metido caña, ¿verdad? Es espectacular. Yo nunca te había visto así en un video. De verdad, está espectacular en todo. Con los bailarines, con las coreografías de Elena también, Elena Zafra, que le mando un besito. Y bueno, que trabajamos súper a gustito. Y que yo le tengo que dar las gracias de todo corazón hablar, porque fue un día intenso. Es el único momento en el que me van a ver bailar. El único momento hasta ahora. Cuando me dice, Francis, haz esto. Haz esto. Vas a bailar. Vas a hacer así. Y ya sabes, como, no puedo hacer eso. Yo no sé bailar. Yo no sé escuchar frases. No, pero son pequeños toquecitos dentro de nuestro... No nos vamos a poner en plan Beyoncé ni nada de eso. Pero sí dar unos pequeños toquecitos de eso. No, no, la verdad. No requiere, al final, porque es una canción muy tímica. Y bueno, ahí estamos los dos acompañándola de la mejor manera posible. Creo que está muy bonito. Yo, de verdad, estoy súper contenta con el resultado. Y nada, deseándote compartirlo ya. Yo, además, como a mí me van a dar otro vídeo con un enlace, yo no lo he vuelto a ver. Además, a mí no me gusta hacer eso. Ni la canción tampoco la dejo escuchar, porque me gusta. El día que sale también, tener la frescura de volverlo a disfrutar y de verlo como lo ve el espectador, ¿no? Así que espero que lo disfrutéis. Oye, un momentito. ¿Tu madre tiene Instagram? Sí. Y le dije, mamá, ¿cómo está? Seguramente te ve, ¿no? Pues yo creo que la mía también. Y como la casa ahora mismo estoy en otro lado de la casa y estará lejos, espero que me esté viendo. Hola, mamá. Hola, Pilar. Hola, ¿cómo estáis las dos? Quiero decirle a mi madre por aquí, si me puede localizar la foto que tengo de hace muchos años. Ella sabe a cuál me refiero, porque la voy a enseñar aquí. Una foto muy especial y que no había visto hace muchos años y que sales tú. ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? Y yo. O sea, tú estás genial. ¿De dónde era? ¿De una vez que coincidimos en un... en un... en un partido benéfico o así? Mira, ya se activa el protocolo. Ya viene la luz. La luz. La luz. La luz. ¿Ves cómo? Ella es parte de mi luz, mi luz esencial, porque ahora me está buscando la foto. ¡Qué lástima! Mira qué rapidez, ¿eh? Es que la madre, de verdad. Es que se me acaba de ocurrir y lo que pasa por aquí tiene que llegar. Claro. Entonces, es una sorpresa. Oye, pero a ver, ¿de cuándo? ¿De cuándo? Dime cuándo. Pues mira, es el año 2005. Creo yo... Y tú eras un bebé, ¿no? ¿Tú eras un bebé? Y tú eras una reina, mira, espérate. Mira, es que... ¡Ay, Dios mío! Te voy a enfocar solo a ti. ¡Ay, Dios mío! Te voy a enfocar solo a ti, que de hecho no sale mirando ni a la cámara. Por favor, no hagas capturas de esto, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Mira, por favor, tú, un niño pequeño. Un adolescente, ¿no? Un adolescente. Con la imparente. Era ahí, ¿no? Donde te digo, en un partido de benéfico en... ¿En Jerez? ¿Dónde fue? En Jerez. En Jerez de la frontera, sí, señor, sí, señor. ¡Qué arte, por favor! Me acuerdo, me acuerdo de ti, porque hablábamos de Mirela, de nuestra amiga Mirela. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. ¡Qué momentos, eh! Dios mío, ¿cuántos años tenías ahí tú? Pues yo tenía unos 14 años o... 14 años o 15 años. Y aquí estamos. Es lo maravilloso de la vida. Seguimos cantando. No, no, no. Además, fíjate. Y ahora volvemos a encontrarnos. Cantar juntos, de verdad. Y que tú estés ahí donde estás, mi nene. Es tan orgullosa de ti, de verdad. Pues ese chico tenía muchos sueños. Y ahora, la verdad, tú eres una de mis luces y te lo agradezco mucho. ¡Oh, muy guay! De verdad, lo que esperamos es que ahora mismo, sobre todo eso, que la gente llenarnos de luz, de un poquito de nuestras luces. Es maravilloso. Oye, hola, Toñi Moreno, nos acaba de decir... ¡Ay, Toñi, mi Toñi, que está sola! En Madrid con su bebé, que allí estuve hablando con ella. ¡Un beso! ¡Qué maravilla! ¡Qué fuerte eres! Es maravilloso porque, además, mira, fíjate, las cosas, estas cosas tienen... En la cuarentena tiene sus cosas malas, pero estamos disfrutando más tiempo de los nuestros. Y eso creo que se extrañaba. Así que disfrute de tu bebé, Toñi. Disfruta de esa Lola, que la vi ayer. ¡Qué es una bolita! ¡Qué cosa más linda! Te llevan una semana, Lola y Vega, nada más. Nosotros hemos compartido tanto de el embarazo y ahora de, oye, ¿a ti cuánto te está comiendo? Y esto y lo otro. Y duerme bien. Eva, Eva, que os cae y besitos. Es que, claro, yo como me pongo a hablar, no me problema. No, pero me encanta verlos aquí porque nos están escribiendo un montón. Un montón. Ya he visto por ahí que han hecho captura de la foto. Venga, ya nos la vamos a ver. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oye, tenemos que estrenar esto el jueves. Cantar un poquito juntos. Mira, ¿sabes qué pasa? Que no podemos cantar juntos ahora mismo porque además estos días estamos con el... Si cantamos juntos, tenemos retardo. Entonces estamos intentando, estamos estudiando la manera de poder, en estos días, poder cantar los dos juntos. Y estamos casi, casi pegando al punto. Nos queda muy... No hay que conseguirlo. Dedicándole algunas horas al día para ver la tecnología que es maravillosa. Pero sobre todo queremos hacerlo de la mejor manera posible de que estemos los dos sin retardo porque aquí es muy complicado, pero lo haremos. Lo haremos. Chiquillos, ¿qué? Parecía un trueno. Es una moto. Que no se puede salir de casa. No salgan de casa. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Pues nos vemos el jueves por la noche. Vamos a estrenar el vídeo y la canción. Que nadie se lo pierda. Va a ser muy bonito. El vídeo está espectacular y la canción es muy bonita. Así que esperamos que todos... Oye, y ahora, justo cuando terminemos, voy a compartir la portada del single. Lo voy a compartir. Yo también. Está preciosa, ¿eh? Está súper chula también. Sí, como... Lo toco los ojos así. Muy chula. Yo estaba así. Y nada, que vamos a ir terminando porque a las ocho es cita obligada, ¿eh? Yo todos los días salgo ahí y también para los niños es un momento de, venga, aplaudir. Ya cada vez ponen más rato de música. No sé por donde tú vives, pero no sé. Es como el momento del día especial. Sí, es muy especial. Salir un poco de la monotonía. Es bonito. Felicidades a todo el mundo que lucha cada día por nosotros. Pues sí. A esos sanitarios que, bueno, que están ahí de verdad al pie del cañón y, bueno, que nada, que vamos a salir de esta... Esperemos que muy pronto y que nada, que nos convencemos por aquí y nos vemos y nos leemos. Aunque yo no leo nada, pero le mando muchos besos a todo el mundo que está... que ha estado aquí pasando este ratito con nosotros y, bueno, sobre todo eso, que disfruten de la canción como hemos disfrutado nosotros. Que gracias de corazón, querido Vlad. De verdad, porque... Porque ha sido un momentazo para mí. Cada parte de este proceso, la grabación, la grabación de aquel especial y poderla cantar juntos, el videoclip. Y ahora, pues, ahí estamos de la mano en ese momento que dirá quién nos iba a decir que lo íbamos a presentar así. Pero, bueno, también tiene esto de especial, ¿no? De intentar meternos en las casitas de la gente y en el corazoncito de ellos. Lo vamos a recordar siempre. Muchas gracias, pastora. Gracias a todos los que nos ve. Y nos vemos este jueves por la noche, que nadie se lo pierda. Diremos algo más pronto. A ver si conseguimos... Eso, a ver si conseguimos cantarla y os contamos por aquí. Besitos a todos. Besos. Chao. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós, 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 ad